vale, 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 vale tengo el tower ostras vale, la runa que estaba fuera es otra no son ninguna de estas mejor que se quedara en la sala de seguridad del teja necesito la comodidad dedicada esta noche supongo que porque es el barrio de la seguridad dobla la guardia ven a verme antes de terminar tu ronda si como deseen, lo regente voy arriba, mantén la zona segura y a la mas mínima señal da la alarma si, señor ya estáis como doy puesto de contra de otras misiones se pasa por ahí me mata si no se se supone que hace será mejor que patrulla por aquí esta es la runa, los huesos, no, es que no me puedo copiarlos voy a arriesgar esta llave, de control de transmisiones, bien, digo yo, déjame en paz, ¿vale? vale, vale, vale y le sueñe la alarma, por favor, que si no va a saber dónde se nos esconde me fío de correr no me lo corré ha entrado en vigor una prohibición de aceite de la vena en torre, se anima a los ciudadanos a llevar de inmediato el aceite que tengan en su poder a la guardia todo el que sea des... oye, no me hagas daño, has venido a matar al regente, ¿no? perdóname la vida y te ayudaré a vencerlo, realiza grabaciones en audiógrafo se creen podrían destruirlo si otros las oyeran si la reproduzco en este amplificador, sus confesiones se retransmitirían por toda la ciudad sería su ruina la tarjeta del audiógrafo que buscas está en la caja fuerte del cuarto del Lord Regente pero vi la convicción por encima de su hombro 935 confía en mi, y lo que hay grabado en esta caja funcionará suerte 935 vale pues yo te correría de aquí, como te pillen casi tú te matan caja fuerte, dependencias, vale no funciona, ahora caja deslice ostras un tío ¿puedo ir por ahí? opa, sí no puede ser nada me cago, eh me cago, eh aquí hay una runa no no a ver ahí va, esa mano 935, ¿no? jefe de esplenaje, llegamos a un acuerdo muy concreto y lo planifique todo según el mismo el protector real no formaba parte de dicho acuerdo me aseguraste que la niña y ella estarían solas así que el precio por el trabajo acaba de subir deja el dinero en el otro punto de entrega o vendremos a reclamarlo está de seguro D ostia puta ostia ostia, me pillan, me pillan, me pillan, me pillan me pillan ¿que hostiazo me acaba de dar? ¿porque venía aquí corriendo? veo la caja fuerte abierta, ¿verdad? se ha escondido se ha escondido se ha escondido se ha escondido me ha visto bueno me da igual no lo busca voy a entregar la nota y el tío se fue me hizo caso me lo puedo mover muy bien no se si voy a poner las runas ahora o no puestas principales huesos y runas me parece que podía subir ya la de ralentín no estoy usando mucho pero venga va que por cierto si, tengo puesto no me he curado que guay que guay lo han detenido bien, 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 bien tenía que morir no lo veis ella tenía que morir porque estar la muerte de una empera frizz no es tarea fácil pero me dio la oportunidad de combatir la bestia con verdadera autoridad cuarentenas, deportación de los enfermos pero siempre hay alguna mujer estúpida buscando a su madre no me jodas o algún obrero quejumbroso buscando a su mujer desaparecida y se sale de la cuarentena pero veis como mi plan debería haber funcionado habría funcionado si todos hubieran seguido las órdenes cuando se encuentre no va a ser muy bueno el perro, que me ha visto el perro a lo lejos, chaval pues creo que el Menda se va que den a las runas y a todas las cosas que yo creo que ya tengo de su hora y al exterior, si han puesto los pelos de punta al venir el perro a por mi, pedazo perraco esa runa no puedo seguir por aquí no, no puedo seguir por aquí pero por ahí sí no no vámonos no hagas el tonto ahora que te ha salido bien la misión no te atrasques por favor interesante eso no, no puedo bajar ¿se puede ir por ahí? no no, no se puede por aquí se supone que no debe haber nadie por aquí se supone que no debe haber nadie bueno lo puncho he punchao ah ¿qué? he visto no 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 al final le voy a liar, al final para salir de aquí no 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 tú no me has visto, quita coño vámonos, 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 corre, corre, ¿me podré tirar al agua? creo que si no, agua, vale, tío colega, vámonos, vámonos, sí, sí, por favor, tira, tía, gracias a ti, Corvo, bueno, en marcha, oh, qué fácil de salir, me ha que entrar, me ha todo solo a uno, ay, 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 ¿a quién he matado?, ah, sí, al que me ha pillado, bueno, bueno, pues ya está, ¿no?, has vencido a los regentes, asegurado así el reinado de Emily Catwin, ya no queda más que escoltar a sana y salva a Dunwar Tower, donde ocupará su lugar en el trono, muy bien, muy bien, cambios, me ponen nervioso, la verdad, sí, Samu, a los peces chicos siempre nos toca lo peor, no te pongas, quizá esta vez sea distinto, ya no está en lo regente, la abadía tiene un nuevo decano supremo, supongo que casi hemos acabado, los demás están en el bar, esperando sin duda para brindar a tu salud, yo creo que me quedaré por aquí, si no te importa, me diré que tenemos un momento, si ha sido el único que me ha ayudado, porque el otro, escondidos aquí todo el día, huesos, talismanes, a ver, perdón, nada, ¿qué es todo esto?, vale, eso ya es lo que había dicho antes, mira, se me han llenado las barras de maná solitas, colegi, aquí no está el colegi, quiero comprarte algo, hola, 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 hola y la nueva era que se inicia para Dunwall y el Imperio. Necesitará matemáticas avanzadas. Haun Pitchbub volverá a abrir pronto sus puertas al público. Vale, que descanse, ¿no? Vale, pero vaso, nena. Acuesto que no, pero debería tener un papel importante. A tu música. Ella confía en mí. Cierto, lo hace, pero debería confiar en todos. No te fías de mí. ¿Sabes? Haplop huele a tabaco. ¿Podría ordenarle que tirase sus cigarros? No me abandones cuando sea emperatriz. Hice una lista de todos los tacos que usa el almirante. Pero Kalista me obligó a tirarlo. Pero sabes que es muy especial. Ha aprendido de todos nosotros, sobre todo de ti. Creo que confía plenamente en ti. Estará bien volver a oír risas por las calles. ¿Qué coño está pasando? Eh, 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 eh. ¿Eso qué es? No me digan los bichos racos esos asquerosos que copían. ¿Qué hace aquí uno? Oye, ¿qué está pasando? En serio. ¿Necesitas que te prepare alguno? ¿Alguno qué? Ah, vale. Ah, que tengo de todo a tope, ¿no? Revento para circuitos y runas. Nada. Bueno, para circuitos. Como voy de... Tengo tres. Vale. Capacidad de espiral. Capacidad. Nada. Capacidad de granadas. Capacidad de virotes. De munición. Nada. Paso, paso. Bueno. ¿Cuál es el objetivo? Descansa. Vale. Cama. Es nuestra oportunidad, Corvo. Una ocasión así sólo llega una vez cada milenio. Reconstruiremos Downwall. No entiendo lo que está pasando. ¿No será el forastero este que querrá decirme algo? Me está llamando. Porque no veo runas ningunas. Eh. ¿Qué sigue ahí arriba? Vale. Uh, qué paranoia me está entrando. Vale. Voy a coger la de parar el tiempo. Vale. No, no. Esto no es para nadie. Me han drogado. Me han drogado. Qué hijos de... Mira, lo dije, lo dije. Samuel. El veneno. Cabrones. Más vale que funcione. Me ha costado mucho. Sí, señor. Creo que Corvo ha exhalado su último aliento. Como querido. Tú sí vas a hacer tu último aliento. Recuerda, necesitamos el cuerpo. Si nos presentamos con el cadáver del asesino de la Emperatriz, seremos unos héroes. Sí. Estáis muertos, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Seremos los que rescataron a Emily y acabaron con el Lord Regente y su asesino. Ocúpate del cuerpo, ¿quieres, Samuel? Sí, señor. Te voy a matar primero a ti. Traidor. Lo lamento muchísimo, Corvo. Pero tan solo te di la mitad del veneno. Te vigilaban y solo se me ocurrió eso. Creo que conseguirás sobrevivir. Te dejaré un... Encima de yo agradecer y todo. Antes de que descubran que he obrado en su contra. ¡Caray! Pretenderán hacerme lo mismo en cuanto deje de serles de utilidad. Con suerte despertarás y podrás buscar un modo de salir de esta ciudad. Samuel, Samuel. Si eres bueno o malo, macho. Barrio negado. La situación por Havelock, Martin y Pretenton, conseguiste salvarte en el último momento únicamente gracias a la integración de Samuel, el barquero, que te dejó a la deriva en una zona en ruinas de Dumball. Yo creo que era el final ya, macho. El barrio negado. No puedo mover. Sobre la cabeza. No, vosotros no. Veneno. Del Tetiria. No. Aficionados. Vivirá como decida Daud. Daud. D. Es el asesino, macho. El que mató a la emperadriz. ¿Qué te juegas? ¿Qué pone ahí? Company qué. Oil Company. ¿Por qué lleváis esas máscaras? ¿Dónde me lleváis? Si me pudiera mover. Zona industrial, eh. Para allí. Eh. Vale, vosotros también sabéis runas, ¿verdad? Tenéis poderes. Muchas cosas guardaespaldas. Reconozco esas marcas de tu mano. Un regalo de tu amigo. El que te habla en la oscuridad. Te habla cuando visita sus santuarios. Yo también los he visitado. Y sé lo que se siente al hundir el acero en tu vida aquí, pero no te conozco. No sé quién eres, ni por quién luchas. Te voy a matar. Eres un misterio. Y no puedo permitirlo. Pedazo, marica, eso es mío. Pedazo, marica, eso es mío. Me han pegado. Vale. ¿Y aquí qué? Aquí estás al fin. En un mundo que se ahoga. Prisionero del hombre que mató a tu emperatriz. El asesino Dao. Lo sabía. Tus amigos te envenenaron y arrojaron tu cuerpo al río. ¿Lo habrán hecho para protegerse? Para que nadie sepa jamás lo que han hecho? ¿O será porque estaban a punto de controlar todo un imperio y sabían que tú jamás les permitirías manipular a Emily? O ninguna de las dos. Quizás se deba solo a la naturaleza humana. ¿Dónde vas a ayudar o algo? Más que hablas, hablas y hablas. ¡Gracias. Gracias.